Hola, aquí estamos con un nuevo vídeo y al aire libre. Bueno, primero una información. Ya se instaló la bomba solar en el campo y lo que fue como un chiste cósmico fue que te recuerdas que era solar la que iba a poner acá, que la pusimos y se nubló todo. O sea, como los paneles todavía no habían cargado suficiente energía, enseguida no la pudimos probar. Bueno, ahora sí, la bomba quemada se cayó sola al fondo. Ese fue otro chiste cósmico. Cuando fueron a poner las máquinas para ver si la podían levantar, no había obstáculos. La bomba se había caído al piso, al fondo del pozo. Bueno, ahora funciona la nueva, pero estamos dejando que drene toda la mugre que quedó en el caudal, producto de toda la manipulación que se hizo. Así que aún no está subiendo el agua al tanque de la casita. Una vez más, agradezco a todos los que han hecho donaciones, ya que sin ellas no hubiera sido posible tener esta bomba. También agradezco a aquellos que han comprado libros como una forma de colaborar con los gastos en el campito de las Mercedes. Vamos al tema. El mes de mayo de este año 2024 es un mes clave para la humanidad. Ya que de aceptar los gobiernos los mandatos de la desorganización de la insalud, se quedará presos como esclavos, sin importar a qué país has pertenecido antes. Todo será lo mismo. La soberanía nacional perecerá en manos de estar de quienes no quieren imponer estos delincuentes reptilianos para dominar a toda la humanidad. Es la elección entre ser libres o ser esclavos. Si los gobiernos rechazaran lo que esa entidad endemoniada desea imponer, la humanidad podrá respirar aliviada en su camino hacia una nueva tierra. Me estoy preguntando si todo lo que está sucediendo apunta a un reseteo de la humanidad. Y me queda flotando una pregunta. ¿Hubo uno o más reseteos anteriores a esta época de la humanidad? Bueno, bien. Tareas para el hogar. ¿Sabes tú quién es Annette Lucas? A-N-N-E-T-E Lucas. Búscala. Elon Musk o Mux ha sido muy agorero. Dijo que en el futuro habrá ausencia de electricidad. Como no les creo nada, tendríamos que ver si él tiene una empresa de venta de pantallas solares. Un comentario al pasar. El Papa Francisco es pro Agenda 2030. Dado lo confuso que está todo, es evidente que son tiempos de espera. Como se dice en el campo, de sencillar hasta que aclare. La percepción extrasensorial la tienen todos los humanos. Solo que entre los enchofilados y los apuros que se tiene en la vida cotidiana por tantas presiones, se nos ha olvidado. Una noticia que es bomba, y que no es la bomba solar, sino bomba como noticia, es ¿Quién es Puff Daddy? Según lo que he investigado, es un rapero y muy amigo de Obama. Y le dicen el Epstein negro de la pedofilia. ¿Qué opinas de esto? Bien, también es cuestión de ver qué sucedió con el puente Francisco Scott Key. Hay una guerra invisible. ¿Qué le va a significar a la economía estadounidense este cisne negro? ¿Fue una bandera falsa? ¿Hackearon el sistema del barco? El puente se llama Francis Scott Key porque él ha sido el autor del himno de Estados Unidos. Un detalle que me llamó la atención es que la dirigente de la empresa naviera de ese buque era Angela Chao. ¡Oh, casualidad! Ella murió en un accidente seis días antes de que el barco chocara ese puente. ¿Accidente? ¿Será cierto que habían pasado tres años y tres días desde el evento en el canal de Suez? O sea que serían treinta y tres días. ¿Te acuerdas del evento del canal de Suez? Ya hablé en otro video de ellos. ¿Qué pasa con los barcos que chocan los puentes? ¿A qué crees tú que se deben? ¿Te acuerdas del choque del barco en el puente Zárate Campana en Argentina que fue el 28 de enero de este 2024? ¿Te acuerdas del buque Ever Given en el canal de Suez al que me refería anteriormente? Hay una guerra invisible. Empieza a unir todos los los detalles que parecen que no tienen nada que ver entre sí. ¿Qué pasa con el adenocromo? Esto te lo dejo para que lo conteste. Me hago un planteo. Yahvé está en Israel. Ha sido un dios o semidios vengativo y que ha estado alimentando guerras. Pese a los reclamos mundiales Israel sigue bombardeando a Gaza. Y desde la victimez de lo que ha sucedido hace unos meses atrás se justifican los asesinatos. En estos momentos hay medios que hablan de un futuro de escasez alimentaria y por el otro lado desde la cuestión de la seguridad hablan de una doctrina bukele. Está volando un jote muy cerquita nuestro ahí arriba. De bukele ya he hablado harto en otros videos. Mientras en la humanidad existan personas como Yusuru Anju patinador creando arte sobre las pistas heladas se reverdecen las esperanzas. Igual dentro de los hilos invisibles de esta guerra que no se escuchan las balas pero que están tenemos que mencionar el atentado en Rusia en el Krokus City Hall. Hay muchos canales en Telegram que están informando sobre qué ha sucedido. Me pregunto qué emociones y sentimientos tienen las personas que trabajan para las grandes farmacéuticas que siguen creando chófilas engrafenadas con serios daños para la humanidad. Lo mismo digo con relación a los que ¿qué sentirán los que levantan las antenófilas de cinco gatos o seis gatos y que trabajan para esas empresas multinacionales? Otra pregunta tareas para el hogar ¿será cierto que ISIS esa organización de guerrilla o guerrillera ha sido creada por Estados Unidos? En otro orden de cosas he leído que la Federación de Fútbol de Chile recibirá cinco mil dosis de chófilas chófilas habiendo sido elegido el club huachipato para ser de los primeros inoculados. Se desploman los deportistas en las canchas con repentinitis y serias dolencias físicas pero la gran mayoría sigue viendo gran hermano. es como un juego de bolos ¿a quién le tocará que le peguen? Aquí en mi zona hemos hace unos días atrás llovió de golpe así como si alguien hubiera abierto la ducha y de golpe llovió y así como de golpe llovió de golpe se cortó cerraron la ducha ¿tú no crees que tenga algo que ver las antenas Harp? su ley sigue siendo un gran distractor se sigue peleando con lo que se cruce en su caminar y también con el que no se cruza es evidente que exacerbar el odio es una excelente herramienta de dominación de las masas por ejemplo se nos distrae con el cambio del nombre del centro cultural Kirchner nos regalan a los argentinos seis días de azuetos paralizando de esta forma al país en la fase económica pero ya tienen un as debajo de la manga a partir de que termina este azueto aumentan las gasolinas Argentina aún está discutiendo el pasado que si fueron ocho mil los desaparecidos o que si fueran treinta mil nada justifica que haya habido desaparecidos y esas planillas excel que usan para sostener uno u otro otro número o cifras en realidad me sorprende la banalidad del ser estamos hablando de gente de humanos desaparecidos el odio y la separación siguen avivando las llamas como viento que sopla fuerte sobre las brasas doña Carlota es un vivo ejemplo de ello en Argentina en otro orden de ideas ha sido condenado a cadena perpetua un tal Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce la justicia solo tardó 23 años en resolver la cuestión pura coincidencia con el derrame de petróleo en Magdalena 25 años sin resolución observa las iniciales María Marta y María Magdalena hablando de justicia la esposa de Julian Assange expresa que el sistema de justicia entra en contra de quienes dicen la verdad tareas para el hogar qué opinas de lo que hizo Julian Assange en su momento y que ahora esté preso viniéndose abajo como persona en lo físico y en lo emocional hay una humanidad que asoma lentamente hacia un futuro mejor pero estamos en plena transición y eso hace que el futuro se vea como algo muy lejano estamos en una balsa endeble en la mitad del río no podemos ir para atrás y bajarnos de ella hay que seguir y omitir a la corriente que nos desea llevar para otro lado quieren los oscuritos quitarnos la fuerza y encima están los seguidores de la New Age que distraen con sus frases altisonantes son tan peligrosos los oscuros como los de la New Age recuerda que estamos en la tierra para seguirla caminando y para labrar un futuro mejor para nuestras descendencias ten en alto la bandera de la esperanza de la esperanza de la esperanza de la esperanza